Es arte guapo, que pasa gente, a ver aquí estamos con los mejores top del nuevo parche, os comento vale, del meta actual, os comento, voy a intentar traer estos vídeos un poco más rápidamente vale, porque bueno, estos días he estado de viaje, he estado haciendo mis vainas, he estado bastante ocupado y claro, y en el anterior parche solo pude traer un vídeo, si lo hubiera hecho más corto y hubiera hecho dos o tres aprovechando, pero bueno, ya sabéis, el tiempo es el tiempo, así que bueno, voy a intentar aprovechar unos días que tengo medianamente libres para hacer estas tierras. Antes de seguir, deciros que hago quads privado de clases del LOL, para aquellos que estén pillados en una división o estén bajando divisiones, podéis contactar conmigo en la descripción, tenéis mi grupo de WhatsApp, mi Discord o incluso mi Instagram, podéis usurrarme por ahí, también tengo un ticto casi que ir a la descripción y esa mierda, que les diga anda a full ahora, también deciros que hago un sorteo de RPs, tenéis la información en la descripción y mi link de Twitch, que es donde lo hago. Si escucháis un ventilador de fondo, lo siento, pero hace un calor de la hostia, así que me lo he puesto, porque si no me puto a eso. Vamos con los campeones más rotos, cosas a tener en cuenta, bueno, Darius siempre ha estado el primero, el segundo o el tercero, ahora mismo no está del todo, a ver, yo lo pondría por aquí, sinceramente, así que es verdad que se lo he estado roto, porque es Darius y Darius es Darius, y como es Darius, pues, les coloco por aquí. Pero ha desescalado más de lo que yo me esperaba, yo creí que estaría por los primeros y no. Así que, pero en cuanto a Winraid, ha desescalado también, incluso en los bajos, así que, pero sigo estando roto, porque Darius es Darius. Pero bueno, como primer campeón tenemos a Irelia, Seth y Camille, vale, además de Wukong, son como los cuatro campeones con más, mejor posicionados ahora mismo, incluso ya no solo por Winraid. Además, un personaje, sí que es verdad que Irelia está muy rota, pero es uno de los personajes más complicados de utilizar dentro de lo que cabe, en comparativa con estos que os he dicho, eh. Es más complicado, pero Irelia sí que es verdad que, bueno, el tema de la Q, el stun y demás, tienes que estar muy atento y saber tirar bien la W y eso, pero bueno, ahora mismo en línea lo está partiendo, al igual que Seth. Seth es el tipo de personaje que es off-tank, vale, te mete unas hostias que flipas y aguanta como un cabrón, y luego una buena W en la team free te revienta, y una al igual que la R. Camille tiene muchísima movilidad de línea, puede jugar o muy agresivo o muy defensivo, vale, se puede escapar, tiene su sting por el tema W, y en una team fight puedes hacerle focus al típico que esté, pues al típico AC que está alejado, al típico mid que sea un Aleblanc o algo así, en plan, la revientas en 0, gracias a la R, ¿no? O sea, lo del pentágono que crea. Luego, el Qukong es un personaje muy fácil de utilizar, mecánicas muy simples, y además os traje una guía hace poco, también deciros que tenéis una guía de Irelia y de este de mi canal, de Camille aún no, pero bueno, os iré comentando también. Pensad que tengo muchas guías de muchos de los campeones de los que voy a comentar, así que tampoco voy a explayar mucho. Dicho eso, Qukong me dio una team fight, dos R, levanta a todos, tiene muchísima eficacia. Además de que en el monedict actual mete bastante el cabrón, además de, no es que aguante mucho, no aguanta tanto como a lo mejor estos tres, pero sí que aguanta. Luego, Riven es un personaje, ¿ves? Os dije complicado era Irelia, que sí, Riven es un poquito más complicada, quizá, por el tema de las mecánicas que tiene, que es un personaje con demasiada movilidad. O te están moviendo de continuo y tirando habilidades de continuo, o... Hay gente que además tira mal el tema de la R, que utiliza mal el tema de los saltos de la Q, la E... Yo, sinceramente, no me parece un campeón muy complicado, pero sí que es verdaderamente actual escalado bastísimo, ¿vale? Está muy por encima de muchos otros top, así que, joder, ha subido tanto en winrate que he dicho... Hay que ponerla. Eh, Fiora, sinceramente, Fiora, al igual que Darius, siempre van a estar en la puta ese, porque son personajes que están muy rotos. Fiora tiene muchísimo robo de vida, mucha movilidad, te revienta el norte en 0, y para escapar o jugar agresiva es la hostia. Luego, Jax, sí que es un personaje que estaba hasta hace unos parches por aquí, a lo mejor, estaba como en la puta mierda más profunda, y ha escalado bastante, bastante, bastante bien. Os lo aconsejo ahora 100%, es más, muchos de ustedes estén muy pesados con el tema de la guía de Jax, la traeré en breves, de Fiora tenéis, de Riven no la tenéis, la tengo que traer. Pero la Jax sí que más de una está muy pesada, así que la traeré tranquilos. Una stun en área, muchísimo burst, quiera que no, aguanta lo suyo. Yo a lo mejor le cambiaría un poco la R, o le haría un pequeño rework, a lo mejor al tema de la R más que nada, porque no os digo que esté bien o mal, sino que es un poco aburrido. Pero este en sí le das y ya está, aguantas un poco más y ya está, es que no hay más. Yo quizás se la cambiaba algo un poco más divertido, pero bueno, por lo demás, es eso, ¿vale? Se te escapa, como os dije, personajes que sean muy agresivos y a la vez muy defensivos, que puedan bloquear mucho daño, que puedan escapar fácilmente, son personajes bastante rotillos. Y Jax es uno de ellos también. Luego está el tema de Morde, Keiser. Yo sinceramente, Morde siempre, bueno, yo creo que casi siempre va a estar en la A, como mucho bajará en la A, pero de los mejores. Aún así sí que es verdad que ha desescalado bastante, es el de los mejores a Pento, pero ha desescalado muchísimo. Luego, Silas, por ejemplo, yo incluso lo bajaría un poco por aquí, más o menos, me están llamando, vamos a colgar, que esté ocupado. Lo bajaría bastante, a lo mejor no tanto, pero sí que lo bajaría, lo pondría por aquí. Silas es un personaje que te pilla y te revienta, pero le hicieron un nerf al tema de la curación y eso, y ahora se nota más. Pero aún así sigue siendo rentable, además de que le han aumentado el tema de la Q. Pero el buffo que le han hecho es más que nada orientado, yo creo, a los de Mid, a los Silas Mid. A los top I, no se le sacan tanto partida, así que lo dejamos por ahí. Gwen, sinceramente, le ha nerfeado el tema de la E. En cuanto a winrate y tal, está muy bien, pero claro, yo creo que va a desescalar un poco en el siguiente parche. Así que yo sí que también la pondría más o menos por aquí. Sigue estando muy bien, ¿vale? Por eso lo ha nerfeado. Pero yo creo que la velocidad de ataque de la E se va a notar, es en el fello. Por otra parte, pues bueno, Urgo, bueno, Malphite, de verdad, me lo he olvidado. Uy, se me ha descolocado esto. Juega, al quitar a uno es que se te descoloca. Malphite, personaje muy fácil, mecánica es muy simple, es una R de la hostia en medio de una team fight y poco más. Mucho ACC, sí que es verdad, a lo mejor no tiene mucho daño, pero con los ítems, con los míticos y demás, pues le puede sacar bastante partida. Y es un personaje, como os dije, bastante, bastante fácil de utilizar. Me están volviendo a llamar, he vuelto a colgar. Urgo, ¿vale? Es de los mejores tiradores en mente actual. Si queréis jugar con un tirador, sí que es verdad que no tiene tanto alcance como, yo que sé, un Lucian o un Nard o un Teemo, por ejemplo. Pero sí que es verdad que es de los mejores tiradores. Tiradores que aguanten poco, cuidado con ellos porque suelen decaer bastante las teamfights, no aguantan tanto, la gente no los sabe usar y no les saca todo el partido. Urgo, yo creo que es la típica máquina casi perfecta, ¿vale? Es fácil jugar con él y revienta mucho más de lo que la gente piensa. Sen, sí que es verdad que ha desescalado un poco, pero sigue siendo uno de los mejores top para ayudar al equipo. Pero para que arreglar partidas no está del todo mal, ¿vale? Menos a Team Fate, una buena E, hace bastante, pero para que arreglar el solo a la partida no es. Es la putada, ¿vale? Pero quitando eso es muy buen top, ¿vale? Y en el uno contra uno ese bloqueo del daño de WS está bastante bien. Por otra parte, mundo, parece ser que el nuevo mundo estaba, os comenté la anterior vez, estaba por aquí más o menos y tal. Y os dije, es porque aún la gente no lo ha usado, no lo sabe usar, tenéis una guía de él, por cierto, en mi canal, no lo sabe usar y demás, no sé qué. Pero ahora ya es fácil de utilizar. Pero la gente lo ha estado dando más a full y bueno, parece ser que ha escalado bastante bien. Ahí se mantiene, aún así creo que va a ser en el siguiente parche cuando le vuelven a toquetear. Así que a lo mejor le toquetean y baja un poco, quién sabe, o suma un poco, no sé, pero lo más seguro es que baje. Bueno, luego por otra parte, Kens, os lo dije, no sé en qué vídeo os lo dije, pero os dije que iba a escalar bastante, estaba en los top por aquí. Y os dije, es que el reward de Kens aún no, aún no ha sido tan jugado, ha pasado como común, ha estado un poco por aquí y tal, pero es que Kens está a la mierda. Y dije, lo más seguro es que escale bastante, os dije, la S no, pero sí que estaría sobre la A. Pues ha colocado la S, el cabrón. Yo sí que a lo mejor lo colocaba en la A, pero en top usarlo es muy divertido, muchísimo CC, stun, aguanta como un hijo de puta. Y a la hora de escapar, gracias a la nueva habilidad de W y tal, se nota un huevo. Además que la R, pues quieras que no se aprovecha más. En cuanto a los demás campeones, no me quiero alargar mucho, me explaya más con los personajes principales y los que yo más suelo aconsejar. Ahora dicho, Atrox está bastante bien, aunque el corta curación es lejos de mucho, pero sigue estando muy roto, ¿vale? Puede estar perfectamente la S, Kale. Personaje que ha escalado va vastísimo, estaba la mierda, lleva dos o tres parches muy bien. Al igual que Kenen, Kenen sobre todo ha sido más bien en este parche, cuando ha escalado bastante. Kled es de los mejores top del juego, ¿vale? Yo por mí hasta lo ponía la S 100%, es más, como es mi puta tier list y hago lo que me sale de los huevos, le voy a colocar por aquí. Bajo mi opinión, yo creo que es de los mejores top del juego, lo único que la gente no sabe usarlo. Pero si aprendéis a usarlo bien, creedme que es un personaje de la puta hostia. Gwen, el nerfeo de la R, le dije que el signo es tal. Chogaz, no está mal, es off tank, es AP, bueno, tirando AP tanque, quita mucho. Con la R sí que es verdad que puedes robar objetivos, lo cual eso se agradece mucho junto con tu jungla y demás. Pero ha desescalado bastante, ¿vale? Si queréis una AP top, os podéis pillar, por ejemplo, Morde Kayser, Kenen, por ejemplo, o incluso Kale. Pero claro, tirando a tanques, pues en todo caso Morde, yo creo que hace más, hace bastante más. Pero sí que es verdad que si queréis una AP top, Morde y Chogaz son las dos opciones que yo veo así más asequibles en el meta actual. También es que me están hablando todo el puto rato en WhatsApp y me están pasando nervios. Horn, ¿vale? Horn desescaló, escaló, desescaló otra vez. Y bueno, le fueron haciendo algún nerfeillo, está un poco hijo jodido. No está en la S, ¿vale? No es de lo mejor esto, pero está bastante bien. Yorick está bien por el tema del nuevo ítem, pero además ahora han buffado el nuevo ítem. Así que yo a Yorick le llegaría a poner por aquí. Por el hecho de que si juegas con mucha cabeza y eres muy estratégico, personajes de push como el tema de Yorick, puede rentar muchísimo, pero claro, tenéis que tener un control de oleada, es un control del juego bastante potente. Queen es de los mejores tiradores ahora mismo en top, tiene un winrate a la hostia. La verdad es que es de los mejores tiradores con más... Bueno, ¿qué coño? Es casi de los top con más winrate, fuera coñas. Pero no deja de ser un tirador, puede llegar a hacer round fácilmente y tal, pero mía. Renekton en el 1 contra 1 es la hostia y tal, pero desde que... No recuerdo el nerf que le hicieron hace ya unos parches. Son datos cambios que luego uno se olvida, pero sí que le jodió bastante y ahora no está tan roto como siempre. Tengo un colega que es mi Renekton 100% y hasta él me lo dice, me lo han jodido bastante. Sion, sinceramente Sion no es malchamp, pero yo incluso lo bajaré un poco más por aquí. Lo voy a dejar ahí, por el hecho del winrate que tiene y demás, pero no me parece un top del top recomendable, al menos se me trae actual al Nasus. Para el tema del farm, AFK farm, te vas farmeando, te pones toche, te revientas y puedes llegar a la carrera. Se hace lejos de mucho, pero bueno, aquí se coloca. Shinged es un personaje muy olvidado, pero que, bajo mi opinión, yo creo que hace más de lo que la gente opina, pero es Shinged, ¿vale? Así que nadie ha jugado con él. Bueno, por desgracia no, porque yo lo puto odio cuando me sale contra él y todos los huevos. NAR, de los mejores tiradores, sinceramente me gusta mucho más que Queen, y como es mi puta tier list, yo diría que es mejor que Queen, sinceramente. Para gustos colores, pero yo creo que medio luego de la teamfight y tal hace mucho más NAR que Queen, pero con crece, es más, incluso a NAR yo lo pondría por aquí. Pero bueno, como tiradores, Kenin y NAR ahora están muy top. Y Urgot, pues como semi, tirador está bastante bien. Panteón en top, ha perdido bastante, ya no es lo que era. Vladimir es más mi, Diego le han hecho un nerfeo que le ha dejado bastante jodido. Maokai en top, no está mal, pero incluso lo prefiero supor. Poppy, ahora está de moda al jungla. Poppy top, yo creo que se ha dejado jugar tanto con un poco... No está del todo mal, está bien, vale, pero es un personaje que... Digamos que los nuevos míticos, bueno, los nuevos objetos como tal, no le han ido del todo bien. Pero sí que es verdad que por otra parte ha escalado bastante. Lo único de Poppy, yo creo que se ha jugado tanto, 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 porque estaba tan de moda ahora mismo que ha desescalado. Garen, personaje demasiado fácil, se ha desescalado. Antes estaba la S, siempre está la S, ahora ya no está la S, por el hecho de que es un personaje que es tan fácil, con mecánicas tan fáciles, que sube y baja. Pero bueno, lo más es que Garen en unos parches esté la S segurísimo. Es un personaje muy fácil. Y ya hoy es un personaje que ni Riot Games entiende, así que os lo aconsejo. Oye, pues sí, no está mal, pero en el meta actual está bastante plof. Pero bueno, podéis jugarlo, es divertida. Timo es muy divertida, a mí me puta encanta Timo, pero además ha escalado bastante bien el cabrón. Estaba muy mal, ha escalado un poquito. Oye, no está mal, pero no lo juguéis. Bueno, jugarlo, os divierte y tal, pero yo os aconsejaría que mejoreis top. Eimerdinger es una tocada de pelotas vastísima. Si lo sabes usar y le juegas muy bien con Eimer, puedes jugar bastante. Pero top está el tema del meta de los tanques. Este es dependiendo de la partida que te toque. Que no tenéis AP y tal, y sois todo tanques y tal, pues sí puedes, pierdo un Eimer top. Pero depende también de contra de quien te toque. Rumble. Rumble se ha quedado bastante la mierda. Warwick top está bastante bien, pero como no es un personaje muy utilizado en top y la poca gente que lo utiliza parece ser que sabes usarlo, pero no tiene tanto win rate, le ponemos el AB, ¿vale? Trundle sinceramente estaba por aquí y lo ascendí sinceramente porque, joder, me encontré ya con 3 o 4 de Trundle hace nada. Y tío, es un personaje que puto revienta aún. Yo creo que está bastante mejor de lo que la gente cree. Sí, sinceramente, pero bueno. Akali sí que es verdad que ha decaído bastante, incluso me la prefiero en mid. Nico la prefiero en mid, no en top, en top no me gusta nada. Olaf le tienen que hacer algún arreglo. Le saco una skin nueva, muy guapa, está guay, pero yo tengo que matar a dragones, me mongla más. Aún así, le tienen que toquetear más al campeón este. Bajo mi opinión, Yasuo, en mid, sí, en top no me convence, al igual que Yone. Pasa como con Yone, ¿vale? Yone es otro personaje que en top no me convence. Gragas, AP, para eso te pides cualquier otro AP como Morde o yo qué sé, Tio Chogaz antes que Gragas. Vayne es el típico tirador top que es hipercarry. No está del todo mal, es más, incluso yo me gusta incluso más que Queen. Lo único que Queen tiene mucha movilidad luego. Pero luego Vayne en late game renta mil veces más. Y sinceramente, yo entre Vayne y Queen me quedaría con Vayne. Pero claro, con su early game es puta mierda, como te pillen te revientan el orto y a la mierda. Rengar top, sé que os gusta, pero está muy nerf. Es más, incluso en jungla está un poco plof, pues en top más aún. Bully, sinceramente, no sé por qué coño está tan abajo, ¿vale? Yo sinceramente a Bully sí que lo subiría. Incluso está mejor que Sion y yo te diría que incluso está mejor que Renekton y que Ornn incluso, yo creo. Así que yo le pondría la A. No sé por qué tiene tan poco winrate. Yo creo que Bully... A ver, esto va por escalado y desescalado, ¿no? Lo típico, a lo mejor el winrate baja y entonces dicen, wow, pues es una puta mierda. Yo creo que sigue siendo bastante retable la línea de top. También es que se está jugando más en jungla, bueno, o se juega, yo creo que sí, se está jugando más en jungla ahí. Pero tan abajo, no me convence. Trinda, sinceramente, está guay, es muy divertido, quizá podría estar aquí. Más con el nuevo ítem de push y tal. Pero es que Trinda, tío, desde que se acabaron los nuevos ítems se ha quedado la mierda, tío. Siempre ha estado por aquí y tal, dando por culo y ahora mismo no da por culo, no como antes. Jason es un personaje que está bien, es tirador, toca las pelotas, pero para tirador píllate otro. Jason yo creo que está un poco pluff también. Luego Diana top es que no se juega. Aún así Diana top podría estar por aquí porque Diana está muy rota en meta actual. Pero Diana top, pues, depende de la circunstancia. Al igual que Nocturne. Y Lucian no me lo cojáis, por favor. Incluso en mid, que la gente está muy pesada con Lucian mid. Vale, estará muy bien y tal, pero es que todas las putas partidas que juego pierden Lucian mid. Y me tocan los cojones. Y luego Gangpla, Lissin y Raze. Es que bueno, Raze no es top, Lissin es que es jungla y no top, aunque está de moda. Tiene un buen rey de la hostia con él, pero no me convence el todo. Y luego, pues bueno, Gangplank que... Tampoco es que sea aquí la puta hostia en meta actuales a la mierda y le tienen que hacer cambios sí o sí. A este campeón, el pobrecito, le tienen que hacer cambios. Porque su línea es top. Porque esto, sabe, este no es top, este no es top, este tampoco, este tampoco y esta tampoco. Pero es que tío, Gangplank sí es top. Haced algún cambio porque el pobre la habéis dejado desplazada de cojones. Así que bueno, dicho esto, yo dejaría la tierra así. Os fijáis más en la S, quizá un poco en la A, la primera línea y la segunda si queréis, dependiendo de tal. Pero las cosas como son, yo los dejaría así. Aún así, si queréis cambiar o tenéis alguna opinión o algo que comentar sobre el vídeo, sobre la colocación de los champs, sobre todo. Dejadme en los comentarios, ¿vale? Que bueno, si queréis informar también, hay mucha gente que lee luego los comentarios para informarse un poco más. Así que si alguno de vosotros, yo que sé, pues no has probado a Cali con este ítem mítico que ahora mismo la están jugando los coreanos y es la puta hostia. Pues déjalo en los comentarios que eso la gente lo agradece. Y nada, hasta aquí el vídeo. Como os dije al principio, hago quads privados, hago clases de LOL privadas. Para aquellos que se han quedado estancados, estén bajando divisiones, ¿vale? Contratad conmigo en la descripción, mi grupo de WhatsApp, mi Discord e incluso mi Instagram, ¿vale? Son tres redes sociales de las que suelo estar atento. Y luego el tema de los RPs, en la descripción tenéis mi link de Twitch. Ahí hago el tema del sorteo de RPs. Dicho esto, pues nada más chavales, todo un placer. Muchas gracias por vuestro apoyo. Y hasta el siguiente.